Medellín es una ciudad que ha venido avanzando en materia de realización de eventos de gran envergadura y este es el caso del mundial sub 20 femenino de la FIFA que va a traer grandes beneficios a su economía y esto significa activar desde pequeños comercios hasta toda la cadena de hotelería, restaurantes, bares, transporte y en general a todos esos servicios asociados al turismo. El mundial sub 20 femenino es la fiesta más importante que hay en el mundo para las mujeres menores de 20 años en el entorno de la FIFA. En esta oportunidad vamos a tener 24 selecciones por primera vez en la historia, disputando los partidos y buscando ser la número uno y la campeona a nivel mundial. Buscamos tener eventos que nos permitan no solo seguirnos posicionando a nivel mundial como una ciudad de eventos, sino que también eventos que nos traigan desarrollo económico y social y siempre buscando que haya un legado para la ciudad. En materia económica de 21.5 millones de dólares, esto significa que se va a dinamizar nuestra economía, que se va a generar empleo, que se van a generar muchas oportunidades para las familias de nuestra ciudad y con esto estamos contribuyendo al desarrollo social de nuestra ciudad. Estamos esperando alrededor de 45 mil visitantes en la ciudad. Hay muchos factores positivos cuando se realiza un mundial en una ciudad. Más allá de la parte de infraestructura que dejará un legado de mejoras al estadio, adicionalmente esto nos permite prepararnos, conocer y aprender en términos de seguridad, en términos de logística operativa, de grandes eventos. Es la oportunidad de visibilizar y empoderar a la mujer antioqueña que se ha ganado realmente este espacio, que trabaja día a día y trabajó durante mucho tiempo en el anonimato, incluso con una sombra que decía que la mujer en el fútbol no tenía cabida. Pues bueno, esta es la oportunidad para que le griten al mundo que se han ganado un mundial de fútbol y que aquí en Colombia y en Medellín y en la zona metropolitana, el área metropolitana, estamos preparados para tener fútbol femenino de primer nivel. Y esperamos que en esta oportunidad que vamos a ser sede del mundial sub 20 femenino de la FIFA, podamos contagiar cada vez más a más mujeres que se vinculen no solo al fútbol, sino a las diferentes actividades deportivas y recreativas. Por favor, la gente que se refiere a mis amigos y recreativas, cuando lo encuentran los índices y recreativas y recreativas de la FIFA, cuando lo encuentran el dedo al intentar el enemigo y recreativas de la FIFA. Mostrante el viaje a la FIFA delでも